En esos videos se aprecia la desesperación de una mujer quien pide a gritos ayuda para su pareja, quien permanecía tendido en el piso. El hecho se dio la noche del viernes en el sector turístico del Buejo Histórico del Cantón Zamorondón en Guayas. Según cuentan testigos, la víctima se encontraba con una acompañante en el patio de comida. Cuando de repente llegó un tipo, ingresó y le propinó varios impactos de bala, provocándole la muerte instantánea. Nosotros estábamos durmiendo ya porque estaba lloviendo. Nosotros sentimos los disparos, salimos y cuando ya salimos ya estaba el chico ahí, que la novia lloraba y la gente que estaba ahí. Los nueve disparos se lucharon, nueve disparos, fuertes. Una vez cometido el hecho en el interior del parque de recreación, los sicarios huyeron por esta vía. Una de las principales vías del Buejo Histórico. La víctima fue identificada como Jaime Villagómez Fallat, de 35 años de edad. Y en horas de la mañana de este sábado, agentes de la Dirección Nacional de Delitos continuaban recabando información sobre este nuevo hecho violento. De lo que nos indican, vivía por el sector y no registra antecedentes. No descartamos que el agresor pudieron haber sido en mayor cantidad, pudo haber llegado en un automóvil y el sentido de evacuación haya sido utilizado la muerte. Entendemos que se trataba de una pistola, ya que encontramos indicios balísticos en el punto. Sí. Esta situación también fue abordada por el municipio de la localidad, quien emitió un comunicado frente al lamentable hecho violento. Indicando que han enviado a la Fiscalía y a la Policía Nacional el material audiovisual de las cámaras instaladas en el malecón del Buejo Histórico, para que dicen las respectivas investigaciones sobre el caso. De su parte, la policía ofrece recompensa para buscar al sujeto que participó en este hecho. Se entregará una recompensa económica de hasta 5 mil dólares a quienes proporcionan información que ayude con las investigaciones, para lo cual se mantendrá la absoluta presencia. La información será recetada a través del número telefónico 1-800-DELITO-1-800-33-54-86. Informó Carlos Julio Gourmet.